Y nuevamente, con mucho sentimiento, las catarijas, las chicas Rosa más, junto a los chicos, luminosos, del escenario Para ti, para ti mi amor Yo tengo el corazón mal herido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo te estresaste conocido Tan infame que he nacido en tu traición Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Yo te quería Porquería Ahora te amores Y yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que después se entienda tu vida Como tú con la mía Tanto te quería Tanto te quería Y como me pagas Porquería Y para los corazoncitos Y para los corazoncitos sufridos Decepcionados Hay que dejar de llorar Y para los corazoncitos sufridos Y para los corazoncitos sufridos Pues malvito y veneno se fue tu amor Solo te estresaste conocido Tan infame, cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte de mi mente y arrancarte Solo he conseguido aún más odiarte Quisiera olvidarte de mi mente y arrancarte Solo he conseguido aún más odiarte Yo te quería, porquería Ahora te amorezco y yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porquería Ojalá que destroce tanta tu vida Como tú con la mía Y como baila el señor Walter Mambani Y la promotora de ventos Y Rufana Records En Tarija, porquería Yo te quería, porquería Ahora te amorezco y yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porquería Yo te quería, porquería Ojalá que destroce tanta tu vida Como tú con la mía Báilalo, góselo Báilalo, góselo Carlitos, condo Y Margarita, puma Baila conmigo, goza conmigo Canta conmigo, mi amor Canta conmigo, mi amor Canta conmigo, mi amor Canta conmigo, mi amor